¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es el sorteo del Spooky Horror Bundle en el cual vienen incluidos estos 4 juegos que están viendo ahora en pantalla y bueno ya se los había mencionado también por ahí en esto que fue el reto Meta Likes de Saint Seiya en el directo de Saint Seiya. Muchas personas me han estado preguntando que cuál es la calidad o qué juegos son depende el reto que esté haciendo como por ejemplo para ganar estos 4 juegos fueron solamente 100 likes para ganar un juego como un Xenoverse o un Dragon Ball Xenoverse 2 un juego nuevo ya vendrían siendo como 500 o 600 likes el por qué subo la cantidad de likes es porque la cantidad de gente que los ve es mucha más gente de la que está viendo en directo como por ejemplo en el de Xenoverse 2 siempre hay de alrededor de 3 mil o 4 mil personas que llegan a entrar al directo si 500 de estas 4 mil o 3 mil personas dejan su like hacemos el reto y se regala el juego de Dragon Ball Xenoverse 2 creo que es una suma de likes bastante justa y que me ayuda a mí como youtuber y ayuda a ustedes a ganarse un juego gratis así que bueno por ahora aquí tengo los juegos que voy a regalar como pueden ver todos son juegos de Steam y tienen revisiones, reseñas muy positivas comentarios muy positivos por cada uno de los que han comprado estos juegos les voy a mostrar aquí un poquito de qué va este juego de Dreadout como les digo este juego yo ya lo he jugado anteriormente y está muy bueno la verdad a mí me gusta bastante seguramente que a algunos de ustedes que les gusten los juegos de horror también les va a llamar la atención este juego de Dreadout y también miren lo que es la continuación de este juego viene siendo Dreadout Keepers of the Dark, se llama así miren nada más esos monstruos se juegan muy al estilo de lo que en su momento fue el juego clásico de Playstation 2 Final Frame se ve muy bueno, está muy bueno este Dreadout les voy a mostrar, solamente les quería mostrar este poquito aquí y ya tengo los nombres de los participantes, cada uno de ellos estuve anotando todos los nombres, les voy a mostrar aquí todos los nombres, ahí está, los estuve anotando y los pasé aquí a esta página para sortear estos juegos lo que voy a hacer es sacar tres nombres y de esos tres nombres voy a sacar solamente un ganador así que bueno esas son las reglas vamos a comenzar aquí, ya están cada uno de los nombres de ustedes todos los que dejaron sus comentarios si tu comentario no está aquí, si tu nombre no está aquí quiere decir que dejaste el comentario después de que yo ya había hecho este video así que bueno vamos a ponerle aquí número de premios número de premios será uno porque es solamente un pack solamente es un pack con cuatro juegos los cuatro juegos se los va a llevar una persona y vamos a presionar aquí sortear una vez que presione sortear va a salir el nombre el primer nombre no es el ganador el segundo nombre que salga tampoco es el ganador el ganador será el tercer nombre así que pongan mucha atención en eso ahí está, le vamos a presionar aquí sortear una, dos, tres ¿y quién nos salió? salió el resultado del sorteo X-Bash, es el primer nombre recuerden este no es el ganador X-Bash, mucha suerte para los que siguen pero X-Bash ahorita le voy a decir esto lo anoté aquí el nombre aquí está anotado ya en un papel el que salió primero vamos a ver quién sale ahora una vez más vamos a presionar aquí sortear una, dos, tres presionamos sortear y ahora salió Eric Herrera salió Eric Herrera estoy haciendo este video sin cortes si me equivoco o algo no importa, si lo voy a dejar pero lo voy a hacer sin cortes para que vean que que todo está que hay transparencia hay transparencia en este sorteo y bueno vamos a hacer el último nombre este nombre que sigue es el ganador de este super pack de Spooky Bundle Horror así que bueno vamos a ver quién es el ganador crucen los dedos por ahí mucha suerte al ganador que es una, dos, tres la ganadora la ganadora es esta amiga que siempre está en los directos apoyando la verdad me cae muy bien ella porque siempre está apoyando en los directos es Pilar Rojas Pilar Rojas es la ganadora de este pack Spooky Horror Bundle felicidades a Pilar Rojas estoy segura estoy seguro que le va a gustar mucho ser la ganadora la verdad porque ella siempre apoya el canal dejando sus likes apoyando en los directos siempre estando presente saludando se porta muy bien a ella la verdad y bueno ahí está Pilar Rojas para que vean que no hubo ningún tipo de trampa aquí chequen ahí cada uno de los nombres ninguno de los nombres está repetido solamente les dije que escribieran una vez yo participo y así los estuve agregando a cada uno de ustedes ahí está Pilar Rojas por abajo también creo bueno estaba en medio solo que aquí está Pilar Rojas la amiga Pilar Rojas y bueno ella es la ganadora lo que voy a hacer ahora para entregar estos juegos lo que voy a hacer es obviamente mandarle los códigos de los cuatro juegos a la amiga Pilar Rojas Pilar Rojas activa lo que son tus mensajes en tu canal de YouTube porque por medio de este mensaje privado te voy a mandar te voy a mandar el mensaje ahora mismo de hecho te lo voy a mandar ahora mismo bueno estaba por mandarle un mensaje a la amiga Pilar Rojas que es la ganadora de ese sorteo pero parece que tiene sus mensajes de YouTube desactivados bueno no me extraña ya que a la chica siempre la suelen molestar mandándoles mensajes así que Pilar Rojas ponte en contacto conmigo para pasarte los códigos de este juego ya sea en mi página de Facebook en el blog personal que tengo dedicado a los fans o seguidores del canal está en el banner en el banner del canal te lleva te voy a mostrar aquí como puedes entrar te lleva aquí a lo que es este mi página de Facebook simplemente vas al banner le das click le das click a lo que es Facebook y te lleva te lleva a la página como puedes ver aquí te lleva a la página y ahí te pones en contacto conmigo mandándome un mensaje le das follow le das follow a la página y de ahí me mandas un mensaje vale para que te pongas en contacto conmigo pasarte esos códigos para que puedas cambiar tus juegos en Steam y bueno ya si Pilar Rojas no se pone en contacto conmigo en las próximas 24 horas pasaré al siguiente nombre que salió que fue Eric Herrera y bueno si Eric Herrera igualmente no se pone en contacto conmigo dentro de 24 horas pasamos con el primer nombre que salió que fue el amigo X-Bash así que bueno estas tres personas serán las posibles ganadoras de estos juegos pero primero será Pilar Rojas que fue la que se llevó el pack y bueno espero que les haya gustado este video seguiremos haciendo más sorteos como este recuerden que dependiendo lo bueno que sea el juego que voy a regalar lo caro que cueste el juego obviamente porque yo los voy a pagar de mi dinero dependiendo lo caro que sea el juego así será el reto de likes así que si quieren tener la oportunidad de ganarse estos juegos en un próximo sorteo apoyen dejando su like gente siempre se les agradece bastante aunque sea con este tipo de detalles y nos vemos hasta la próxima bye bye